...y más líos entre parejas y desparejas que el año pasado, el verano pasado. ¿Te puedo decir algo que me acaba de sorprender? ¿Qué pasó? Me acaba de escribir Ricardo Montaner. ¡Ay, Ricardo Montaner, que te amo! Te amo. Te estaba viendo. Lo amo, yo amo a Ricardo, esa familia amo. Dice, gracias por ser tan objetivo y considerado con nuestra familia recién. Dice, vi por casualidad tu comentario en TV con Marlene y nos pareció precioso y sobre todo educado. Saludos a tu familia y que Dios cumpla los anhelos de tu corazón. Ricardo. ¡Qué divino! ¡No, pero yo en la realeza musical es una familia importante. Es un ejemplo a seguir, a la unión. Porque ¿te crees que no tienen problemas? Sí, como todas las familias, como todas las familias tenemos problemas. Pero la unión la hacen las cabezas. ¡Qué humilde! Marlene, la madre y el padre. Ellos unen a la familia, ellos las mantienen felices. Hay mucho amor ahí. Que Dios te bendiga, Montaner. Te digo vos como papá Montaner y como mamá Marlene. Mamá Marlene, papá Montaner. Les mando un beso enorme porque ustedes mantienen unido al amor. Porque a veces uno discute y se pelea, se separan. Esa unión es gracias a los papás. Mañana Marlene va a estar presentando un libro. Va a estar haciendo una firma de autógrafos. ¿Dónde es? Ay, me eligieron, en un bar, en un café muy lindo. Ay, quisieron saberlo. Averigualo, lo vamos a decir. Me encanta porque esa mujer no es nada figurete. ¿Viste? Cero. Cero. Pero es la que organiza. Es la que, la mamá, la mamasa. Y va a estar toda la familia acompañándola a ella, firmando sus libros. Y tiene también como una marca de un par de cosas para bebés. Me encanta, que adoro, que me gusta como artista, que me gusta como cantante, que me gusta en el jurado. Es respetuoso con cada cantante, que le tiene que decir, no quedaste, por ejemplo. Es tan respetuoso. Pero no puedo creer que nos estaba viendo que tenga la humildad. Una estrella internacional. Espectacular. Ese es el final de mi espectáculo, Montaner. Te lo digo. Cuando hacemos en San Pedro y sopadísimos, terminamos con la gente. Se para todo el mundo. Es una cosa que da alegría. Soy feliz. Y de arriba. Y de arriba.